El heroico colegio militar brinda la oportunidad a jóvenes estudiantes de efectuar becados en tres años los cursos de infantería, caballería, artillería, blindada o zapadores. Requisitos, haber terminado la enseñanza secundaria, tener entre 15 y 20 años y estar físicamente sano para prestar sus servicios en el instituto armado. Al concluir su formación, se les confiere la jerarquía de sosteniente y certificado de estudios. El heroico colegio militar es tu futuro para servir a México.